Oiga, la remodelación de una plaza ubicada en la colonia Juárez ha dividido opiniones entre vecinos y comerciantes de la zona. Vea por qué. En redes sociales se difundió que estaban construyendo una cerca alrededor de la plaza Jordano Bruno, ubicada en la colonia Juárez. Este martes, Telediario platicó con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y dijo que esto obedece a la remodelación que se hará en este lugar. Nosotros vamos a levantar concreto, vamos a hacer mucha obra y puede ser delicado, puede causar un daño a los visitantes, a los que transitan por aquí. Mientras hay personal laborando en el punto, funcionarios del gobierno capitalino trasladaron al albergue de Tláhuac a un grupo de migrantes que se encontraban en este punto. Los trabajos durarán entre dos meses y medio a tres veces. De acuerdo con la alcaldesa, la modernización contempla cambio de adoquín y de mobiliario urbano. Para algunos habitantes y comerciantes, este lugar se ve convertido en un punto rojo en materia de seguridad. Mucha inseguridad y baja en el negocio. Como mis vecinos que ya habían cerrado, ahora que ya no están ya abrieron. Pero pues hay que seguir. Esta remodelación dividió opiniones. Pues sí, que se vea bonito. Porque lo que nos hace falta aquí son los juegos que había antes. Ver que en los parques hay gimnasios y todo eso. No nos dijeron específicamente qué se iba a hacer, pero sí tal cual que iban a hacer algún cambio. Con imágenes de Adriana Rara, Telediario Michel Mejía, Ciudad de México.